Se le agregaron 1.800 metros cuadrados de superficie cubierta y con características técnicas acordes a los requerimientos de los nuevos edificios de construcción, principalmente en el tema de accesibilidad, instalaciones eléctricas. Indudablemente que para el Departamento de Geología es un cambio importantísimo porque si uno analiza donde ellos estaban funcionando y este edificio, la realidad les cambia totalmente. Yo creo que también hay que remarcar que estas nuevas construcciones permiten agrandar las instalaciones de la universidad y con condiciones después de mantenimiento un poco más, más, se podría decir, flexibles que las que teníamos en los edificios antiguos. Hay algunas cuestiones que desde el punto de vista tecnológico son nuevas, como ser el sistema de acondicionamiento de aire, que es todo de última generación, con eléctrico, con inverter, que es nuevo y que trata de complementar los otros sistemas. Nosotros teníamos muchas partes de edificios calefaccionadas con gas, pero la planta de gas con GLP ya estaba en su máxima capacidad. Entonces este edificio no se podía calefaccionar con gas. Ahora tenemos una nueva realidad que aparentemente con la obra que estaría haciendo la provincia nos permitiría tener gas natural. Pero cuando se planificó este edificio, cuando se ejecutó, esa alternativa no era viable. Después también las instalaciones de señales débiles y instalaciones especiales para los laboratorios son interesantes. Yo creo que va a permitir cubrir unas necesidades que hasta el momento la universidad no las tenía cubiertas.